Los que estamos acá, nosotros podemos levantar nuestro propio secreto bancario en cualquier momento, pero que no se trata de un gesto de voluntad, debería ser obligatorio. Y por eso es que hemos dicho, entonces, presentar un proyecto de ley que lo que haga es que los 130 congresistas, el presidente de la República, los ministros y cada una de las personas que tienen alto rango en el Estado peruano no pueden tener un secreto bancario. Resulta que tenemos un pequeño problema que se llama la Constitución de 1993. La Constitución de 1993 que nos dejó el señor Fujimori tiene un conjunto de candados, tiene un conjunto de problemas. Ya Alberto nos ha hablado del artículo 60 que impide que el Estado entre a la economía, ¿no es cierto? Bueno, tiene otro conjunto de candados y, por ejemplo, también dice que es derecho de la gente tener secreto bancario y reserva tributaria. Estuvimos mirando y nos parecía increíble, son muy pocos los países que la Constitución dice que usted tiene derecho al secreto bancario. Acabamos de pelear para tener derecho al agua, pero sí tenemos derecho al secreto bancario. Entonces lo que tenemos es una Constitución pensada a la medida del modelo que tenemos. Entonces, para esto tenemos que hacer una reforma constitucional y estamos avanzando en esto y sí queremos pedirles algo. Queremos pedirles que volvamos estos proyectos temas de debate cotidiano y público. Porque lo que ha dicho Tania y el proyecto que presenta Tania es un proyecto muy bonito. Porque, ¿qué cosa está diciendo? La gente tiene el poder. ¿Son ustedes quienes tienen el poder? Nosotros no. Nosotros somos simplemente instrumentos que ayudamos a hacer lo que podamos desde donde estamos hoy. Ayer logramos unanimidad en la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Por qué? Por la movilización de la gente. Porque la gente lo estaba exigiendo. Porque era ya un imperativo, una demanda. Entonces, ¿qué cosa estamos diciendo ahora? Bueno, si nosotros presentamos estos proyectos, la única manera de que esto se logre es con la gente. Es con ustedes y en las calles diciendo no vamos a dejarnos, no vamos a permitir que nos amedrenten, no vamos a permitir que esta manera de actuar cínica, ¿no es cierto?, sea la que se establezca, sino que nosotros vamos a recuperar el poder para la gente. Y por eso, en concreto, pedimos que haya ambedurías ciudadanas. ¿Qué es lo que dice Tania? Que está diciendo, bueno, va a ser usted una APP gigante, tiene que haber una ambeduría ciudadana. Porque ya vimos que todo el mundo se compra y se vende. Vemos que las autoridades se venden, que los funcionarios se venden, bueno, que la ciudadanía vaya y mire.